Procesión, acción. ¡Laprave! ¡Lamas gratis! Esto es la 1518, un barrio que ya tiene nombre, La Peñalosa. Estas son las primeras imágenes de este rodaje, de esta grabación con estricto y riguroso protocolo. La verdad que volver para los actores y los técnicos a hacer lo suyo a través de Polka en este caso ha sido todo un desafío y una alegría al mismo tiempo. Después de un año sin actividad, claro que esto es para celebrar, para un rubro tan golpeado. Se está grabando esta novela que va a tener todos los condimentos de telenovela en un barrio como este, La 1518, La Peñalosa. Un barrio que tiene un comedor comunitario, hay dos mujeres que trabajan, dos actrices en este caso, como Agustina Cherry, por ejemplo. Hay dos bandas narcos, hay un bar, el bar de Don Luis, que es también clave en el desarrollo de esta historia, un lugar estratégico. Y hay un cura, el padre Lorenzo, que también tendrá mucho trabajo y mucho protagonismo en esta historia. Comenzó la grabación de la nueva telenovela del 12, todavía no tiene fecha de estreno, pero sí, por supuesto, los actores están trabajando a full y hablamos con el elenco. Estamos de nuevo aquí, solo estoy yo, y un Dios que nos mira y nos perdona por amor. Mi personaje se llama Lola, está en la villa hace 18 años, no nació en la villa, viene de otro lado, tampoco voy a contar mucho, pero está arraigada a este lugar, ama a este lugar, defiende a este lugar, es un poco como la vocera de las mujeres dentro de la villa, y bueno, ahí conoce a Esteban Lamote, que viene como... Hay un triángulo de amor ahí. Un triángulo de amor hermoso con Esteban Lamote y con Gonzalo Heredia, son dos personajes divinos. Es una novela, o sea, hay una telenovela con todas las letras, es la vuelta a ese género, y también resignificar ese género, elevarlo, o sea, volverlo a algo mejor de lo que... Yo, por ejemplo, hice varias novelas en Polka, pero nunca me había tocado algo así, este género, el género novela, melodrama, y me parece que la gente va a estar agradecida, porque es una historia muy grande, hay muchos personajes, y ya ven... No sé qué ven, no sé qué ven en particular. Y me parece que le vamos a... tenemos la ilusión de poder regalarle a la gente, de darle a la gente este año una novela que tengan ganas de quedarse ahí en la mesa para verla. Mi personaje es... creo que es uno de los pocos personajes que cae al barrio, medio de casualidad, él está en el campo, y en este barrio se crió, pero se fue, se tuvo que ir, y se reencuentra con su familia, con su padre, que es Patricio Contreras, y empieza a conocer, conoce al personaje de Lorenzo, de Esteban Lamote, y el personaje de Agustina, Lola, y empieza a familiarizarse, y también a recordar su infancia dentro del barrio. Va a haber quilombo, va a haber quilombo. Mejor, que hagan y va. Va a haber mucho tiro, mucha mafia, mucho tiro. Tiro y amor, tiro y amor. Y acércate que ahora yo quitaré lo que luce tu cuerpo.